Noticias La Lupa Araucana inicia unos especiales sobre la situación financiera que se encuentra el Hospital San Vicente de Arauca. El presidente de la Junta Directiva de las S del departamento destapó la olla podrida del Hospital San Vicente de Arauca. Diez días duró el estudio financiero del centro asistencial. El primer punto podemos abordar es el tema de cartera. El tema de cartera, pues si a bien es muy preocupante y primero quiero empezar haciendo las salvedades. Si a bien la culpa no es del gerente actual, también hay una inmensa responsabilidad en él puesto que tiene que tomar unas decisiones de fondo. Yo he comparado este saneamiento fiscal o el resultado del hospital como un recipiente, un vaso, básicamente con seis huecos. Y hasta que no sellemos esos seis huecos va a ser imposible salvar el Hospital San Vicente de Arauca. Esos seis huecos los vamos a encontrar a medida que vaya explicando los estados financieros del hospital. Para el delegado del gobernador de Arauca, el primer hueco encontrado fue en la cartera del Hospital de Arauca. Este primer hueco está precisamente en cartera. ¿Cuál es el análisis de cartera? El análisis de cartera es que en los estados financieros se ha venido creciendo vertiginosamente este saldo, pero aún más preocupante que nos certifican 16 mil millones de pesos en el 2016, pero se nos aumenta a 27 mil millones de pesos para 2017 a corte de septiembre. En la supervisión se encontró que 11 mil millones de pesos de cartera es difícil de recuperarla. Y unos saldos de a diciembre 31 de 2016 de 11 mil millones de pesos, pero se hace un castigo de cartera, que pues también deben explicarnos las razones por qué le dan de baja a una cartera. Y en este momento figuran 7 mil millones de pesos de cartera de difícil cobro. Entonces mi pregunta es, en toda la historia del Hospital San Vicente, llegar a 11 mil millones de pesos de cartera, incobrable definitivamente, es una cosa muy importante de analizar. Si el hospital contara con esa plata en este momento, sería otra situación distinta. Pero aún más preocupante es que hayan 10, 27 mil millones de pesos de cartera y que esa cartera día a día también vaya pasando al mismo estado, que sea incobrable. Ese es un tema muy importante. Para el funcionario, si persiste el crecimiento de las glosas, es difícil que el Hospital San Vicente se salve. Pero este tema de cartera viene consigo el mismo sistema de facturación. En el sistema de facturación hay un gran problema. Porque no es posible que a la fecha de septiembre hayan cerca de 9 mil, o mejor, más de 9 mil millones de pesos en glosas, y lo preocupante es que se han aumentado en más de 1.400 millones de pesos de diciembre de 2016 a la fecha. Quiere decir que el problema persiste. Si bien se haya hecho un esfuerzo administrativo, el problema persiste. Y mientras yo vaya creciendo, vaya aumentando las glosas, pues es una dificultad muy grande que tiene la entidad para poderse salvar. Según Calderón, en algunos hospitales del país, las glosas que se pierden, se les cuenta a la persona encargada de esta dependencia. Ahora, es muy preocupante, y de hecho eso se hizo, ese trabajo, y se hizo todas las indagaciones, todas las recomendaciones como figuran en las actas de junta directiva, es las razones por las cuales día a día está aumentando las glosas, y más de 4 mil millones de pesos sin registrar. Quiere decir que ahí hay una dificultad, y una dificultad muy grande que se debe tomar una decisión de manera inmediata, el señor gerente debe tomar una decisión con respecto al tema de facturación. Es imposible que yo glose el 40%. He estado indagando en hospitales de afuera, y tuve una respuesta, y una de ellas es que me dijeron, glosa que se pierda, glosa que se le descuenta a la persona que esté encargada de dichas glosas. Entonces, yo no puedo tener en el San Vicente cerca de 9 mil millones de glosados, y no pasa nada. Esta es una dificultad. Entonces, estaríamos ya hablando de dos situaciones de una gran magnitud, que se deben tomar decisiones de manera inmediata administrativas. Este es el primer informe de la olla podrida que se ha destapado del hospital San Vicente de Arauca, son seis huecos que lo tienen en la quiebra. Esperen otra emisión otros resultados de este análisis financiero del centro asistencial.